en la red informativa de arpas escuchas voces en contacto voces en contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña la entrevista de voces en contacto gracias por continuar en sintonía de voces en contacto bienvenido bienvenida a la entrevista ya le contábamos vamos a conversar hoy con leonel herrera director ejecutivo de arpas y vamos a hablar sobre algunos temas de la coyuntura nacional muchísimas gracias por acompañarnos a través de nuestras emisoras asociadas en el 92 punto uno del fm a nivel nacional y el ciento seis punto uno fm en el bajo lempe y también damos la bienvenida a quienes ya nos ven en nuestra transmisión en facebook live leonel buenas tardes cómo estás bien gracias por la invitación un saludo para toda la gente que nos escucha a través de las radios comunitarias y nos ven a través de las redes y plataformas digitales así es leonel vamos a en esta primera parte hablar un poco o quisiera saber tus valoraciones respecto a lo sucedido hace bueno la semana pasada el 9 de febrero con todas estas acciones emprendidas por el presidente de la república Nayib Bukele militarizó la asamblea legislativa también su discurso y sus actitudes han sido muy cuestionadas cómo interpretar cómo leer esto a la luz también de los esfuerzos que hay en el país para poder fortalecer la democracia se ha cuestionado también eso cómo lo ves bueno yo escribí recién un textito que se publicó por ahí en algunos medios tanto en el país como como fuera del salvador y yo hablaba de tres cosas que creo que pudiéramos un poco referir ese esquema primero yo hablaba de el intento de golpe segundo de la especie de autogolpe que resultó al final para el mismo presidente y su gobierno y tercero lo que yo considero que va a ser el verdadero golpe de el presidente Bukele y de su movimiento nuevas ideas en relación al al intento de golpe yo creo que hay coincidencia en que lo que hizo el presidente de la república con ir a la asamblea legislativa tomarse la asamblea con los soldados y los policías usurpar el puesto del presidente de la asamblea legislativa porque literalmente se sienta en la silla del presidente de la asamblea intentando presionar por la aprobación de un préstamo por lo menos ese es el motivo expreso públicamente verdad a uno le llama un poco la atención el que por un préstamo de 100 millones de dólares haya hecho todo eso y es la autorización de la asamblea para gestionar el préstamo de hecho porque hay cosas que son más importantes más relevantes más grandes digamos que un préstamo de 100 millones de dólares además 100 millones de dólares podría conseguirlos si sólo apretara un poquito la tuerca de la evasión tributaria si en el salvador la evasión tributaria según la uca ronda 1500 millones de dólares al año que es la cifra más conservadora porque oxfam habla de 1800 millones la el propio ministerio de hacienda ha hecho cálculos por 2000 millones de dólares pero tomemos el dato más conservador 1500 millones de dólares para obtener 100 millones bastaría con reducir cuánto menos del 10 por ciento la evasión tributaria y ahí se tendrían 100 millones de dólares entonces digamos pero vamos al hecho antidemocrático de 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 hacer lo que hizo claramente es un una especie de golpe del ejecutivo contra el parlamento verdad que es una modalidad distinta porque en otros lugares de américa latina en brasil en paraguay hemos visto golpes de legislativo contra el ejecutivo verdad el impeachment contra la presidenta dilma rousseff en brasil o lo mismo años antes con el entonces presidente paraguayo fernando lugo entonces ese es un hecho antidemocrático es un atentado contra la institucionalidad contra el estado de derecho contra la democracia verdad es condenable de todo punto de vista desde ningún punto de vista se justifica el que el presidente irrumpa con militares y policías en asamblea es decir nadie que tenga pensamiento democrático convicciones democráticas puede avalar eso no se justifica de ningún punto de vista en el segundo en lo referido al autogolpe yo creo que al presidente al final le salió el tiro por la culata como se dice popularmente porque creo yo que ha tenido una serie de consecuencias negativas ha tenido una serie de costos políticos que para mí se pueden agrupar en tres grandes en primer lugar creo yo que el el monstruito antidemocrático que el presidente encarnó el domingo 9 de febrero asustó y desencantó y defraudó a muchos sectores democráticos incluso sectores progresistas que le apoyaban o que le daban el beneficio de la duda verdad el presidente generó los el rechazo generalizado de los más diversos sectores de la sociedad desde organizaciones de izquierda hasta la ANEP verdad desde FESPAD hasta FUSADES no ha habido un solo respaldo serio ni siquiera el embajador de eeuu este es un dato muy destacable tuvo margen como para respaldarlo al menos públicamente debajo de la mesa no se sabe hasta hoy qué rol jugó la embajada de los eeuu alguna vez lo sabremos pero por lo menos públicamente el el embajador gringo no tuvo más chance que decir que estaba a favor del diálogo y del respeto a la independencia de poderes entonces ha habido una condena generalizada verdad y que fue contra el presidente exactamente lo otro es que yo creo que la imagen la buena imagen de presidente milenial que bukele tenía sobre todo fuera de nuestras fronteras ha sido destrozada es decir esas imágenes de él entrando a la asamblea con los militares se ha difundido en todo el mundo y se le cayó la imagen de ahora la gente se pregunta cómo es posible que un presidente joven milenial cool como él decía tenga pensamientos y actitudes tan retrógradas verdad que que comulgue con ideas tan anquilosadas tan antidemocráticas entonces ahí hay una hay una una pérdida digamos de la de la buena imagen que tenía el presidente entonces yo creo que el presidente internamente también perdió aliados ese discurso torpe de meter a todos los diputados en el mismo guacal y llamarles a todos sinvergüenzas ahí enojó hasta sus mismos aliados decir yo creo que hay resultó ser también un autogolpe para el presidente por los costos políticos que yo no sé ahora cómo verdad lo va a resarcir no sé cómo ahora el presidente vaya a hablar de democracia vaya a hablar de derechos humanos vaya a hablar de institucionalidad después de lo que hizo y por último el tercer elemento el del verdadero golpe yo creo norma que no todo lo que hizo el presidente resultó ser un fracaso a mí me parece que él logró un objetivo importante que era lanzar su campaña proselitista para las elecciones legislativas del próximo año el presidente necesitaba estar en la asamblea legislativa y decirle a su gente a su base necesitamos sacar a estos diputados y poner a los nuestros y hasta le dice cuando sale del del pleno supuestamente de la disque oración y se dirige a la muchedumbre que tiene enfrente les dice no vamos a tomar ahora la asamblea por por la fuerza con los soldados y los policías sino que lo vamos a hacer en las elecciones del próximo entonces bukele ahí lo que hizo fue el acto de lanzamiento de su campaña y lo hace apelando a dos aspectos que son fuertes en el imaginario colectivo uno es el aspecto antidemocrático es decir la gente mucha mucha gente avala ese tipo de 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 actitudes en la en una encuesta reciente de la uca más del 40 por ciento la gente dice que toleraría a un gobierno antidemocrático ajá siempre que resuelva los problemas del país entonces por eso él llega con esa matonería política para decir aquí estoy aquí estoy con los militares vengo a poner orden vengo a jalarle las horas a estos diputados y vengo a demostrar que yo tengo el control eso es apelar al aspecto autoritario que tenemos en la cultura política los salvadoreños porque históricamente hemos sido verdad dominados por el autoritarismo que al final la gente logra encarnar los valores del autoritarismo y el otro elemento importante tiene que ver con el aspecto religioso apelar al aspecto religioso de la gente en este país más del 95 por ciento de la gente cree en alguna religión tiene verdad menos del cinco por ciento son ateos o agnósticos entonces el presidente cuando dice que ora y que y que y que escucha a dios que le dice que tenga paciencia está apelando a ese imaginario religioso yo creo que bukele lanzó su campaña para febrero del otro año que va a ser el verdadero asalto el verdadero asalto a la institucionalidad va a ser el otro año si el movimiento de bukele logra mayoría parlamentaria si logran mayoría parlamentaria entonces ahí sí verdad preparémonos porque no sabemos qué es lo que viene no sabemos si bukele va a utilizar esa ese poder ese control para desmontar el neoliberalismo y profundizar la democracia cosa que no se ve posible a partir de las actitudes que hoy ha mostrado lo más seguro es que ese poder apunte hacia reforzar un proyecto personalista autoritario antidemocrático y sin perspectiva de cambio en sentido progresista entonces bukele va a utilizar ese ese control de la asamblea para tomar el control del resto de la institucionalidad o sea puede cambiar magistrados de la sala de lo constitucional si les son incómodos puede cambiar al fiscal si no se somete a sus desiglios puede cambiar a cualquier otro funcionario de los que son nombrados por la asamblea legislativa entonces yo creo que ahí es donde está apuntando el verdadero golpe del presidente bukele son las seis de la tarde con 30 minutos vamos a hacer rápidamente un corte comercial en esta entrevista al volver seguimos con más conéctate a las nuevas plataformas digitales de la revista informativa voces en contacto el derecho humano al agua debe ser un bien público demandamos una ley general de aguas con participación del pueblo para que nuestros ríos no desaparezcan y no sean explotados por la empresa privada por una gestión pública y participativa buxo con tu agua alianza nacional contra la privatización del agua la organización de las naciones unidas asegura que no tener una ley general de aguas afecta principalmente a mujeres niños y niñas esto también es violencia por una gestión pública y participativa buxa con tu agua alianza nacional contra la privatización del agua te cambiaste de domicilio acércate a un duí centro y actualiza tus datos tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives costo por modificación 10 dólares con 31 duí centro identificando a el salvador registro nacional de las personas naturales y miul bauer te cambiaste de domicilio acércate a un duí centro y actualiza tus datos tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives costo por modificación 10 dólares con 31 duí centro identificando a el salvador registro nacional de las personas naturales y miul bauer los diputados y diputadas de la asamblea legislativa han incumplido y responsablemente dos veces el plazo que les brindó la sala de lo constitucional para aprobar una ley de reconciliación nacional y se niegan a tomar en cuenta la propuesta de ley que presentaron las víctimas y organizaciones de derechos humanos hasta cuando tomarán en cuenta la opinión de las víctimas el tiempo se acaba señores diputados exigimos que no intenten aprobar otra ley de amnistía basta ya de jugar con la dignidad de las víctimas por un el salvador que soñamos no borrarán nuestra memoria este es un mensaje del grupo gestor para la aprobación de la ley de reparación integral mesa contra la impunidad y promemoria histórica con el apoyo de albenia continuamos con la información desde las comunidades en voces en contacto seguimos con más en la entrevista de voces en contacto gracias a usted que nos sintoniza a través de las emisoras asociadas a arpas en toda nuestra red y también a quienes nos ven en la transmisión en facebook live muchísimas gracias por acompañarnos estamos conversando hoy con leonel herrera director ejecutivo de arpas sobre algunos temas de la coyuntura nacional en la primera parte hemos hablado sobre la lectura que se hace de las acciones del presidente de la república nayib bukele el nuevo el 9 de febrero día en que irrumpió con militares en la asamblea legislativa leonel qué significa y qué soluciones poder encontrar a esta crisis porque nuestro país todavía no ha cerrado no se ha recuperado de las secuelas de la guerra entonces volver a retomar estas actitudes militares utilizar a la fuerza armada como una alternativa de presión para lograr en este caso el cometido del presidente qué significa y cómo poder encontrar soluciones a esto si esa perspectiva norma es muy interesante y siento que en los análisis poco se menciona el que lo que ha hecho el presidente con los militares al darle a los militares un rol político que ya no tenían representa un grave retroceso en los acuerdos de paz verdad porque con los acuerdos de paz la fuerza armada fue primero fue depurada todos aquellos miembros del ejército que estaban involucrados como autores materiales o intelectuales en crímenes de lesa humanidad masacres desapariciones forzadas asesinatos fueron depurados y la fuerza armada fue retirada de la beligerancia política y se le dio el rol de únicamente estar presta a defender la soberanía nacional en alguna situación de amenaza externa verdad de alguna guerra de alguna agresión militar de otro país y el rol de apoyar en situaciones de emergencia verdad en situaciones de desastres naturales apoyar la fuerza armada a los cuerpos de socorro y a las demás instituciones entonces esa fue la fuerza armada que quedó en la con la firme los acuerdos de paz verdad gradualmente a la fuerza armada se le vino involucrando en tareas de seguridad pública verdad los gobiernos de arena empezaron a utilizar militares supuestamente en apoyo a la policía nacional civil y en los gobiernos del fmle en esto continuó esto continuó y se profundizó y el gobierno el presidente bukele no cambió con esa tendencia al contrario él está incrementó significativamente la presencia de militares en tareas de seguridad pública pero no sólo eso sino que también le revive a la fuerza armada ese rol nefasto de participar en política que tuvieron antes de los acuerdos de paz o sea que en ese sentido estaríamos retrocediendo con estos militares en asamblea con el presidente de la república estaríamos retrocediendo los 28 años verdad que tenemos de vigencia de los acuerdos de paz a mí eso me parece gravísimo ahora qué hacer qué hacer es siempre la pregunta fundamental yo creo que aquí hay dos caminos que seguir en primer lugar yo creo que es necesario frente a las aspiraciones antidemocráticas los posibles alientos dictatoriales del presidente lo que toca es fortalecer la institucionalidad del país sobre todo como lo decíamos al cierre de nuestro editorial de ayer fortalecer aquellas instituciones que tienen un rol contralor verdad o fiscalizador un rol de contrapeso en ese sentido me parece que este país verdad necesita una procuraduría de derechos humanos beligerante necesita un instituto de acceso a la información pública fiscalizador necesita una sala de lo constitucional vigilante del respeto a la institucionalidad necesita una fiscalía general de la república realmente independiente y no sometida a los designos del ejecutivo entonces yo creo que toda la ciudadanía democrática que se ha espantado y escandalizado indignado por lo que ha hecho el presidente deben apostarle a fortalecer la institucionalidad del país verdad yo creo que una 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 institucionalidad fuerte verdad puede contener esos intentos golpistas antidemocráticos autoritarios del presidente y la segunda tarea yo creo que es necesario asegurar que la asamblea legislativa no sea tomada por un solo partido político la asamblea legislativa tiene que seguir siendo el espacio de poder que refleje la pluralidad política del país entonces lo que se requiere en un parlamento es que haya pluralidad que haya equilibrios y que le generen contrapeso al ejecutivo que hagan un ejercicio de colaborar de apoyar la gestión del ejecutivo en un marco de diálogo y de acuerdo mutuo no de presión del ejecutivo pero también un rol de fiscalizar de fiscalizar y de hacer contrapeso yo creo que es necesario que asegurar que la asamblea legislativa juegue siempre el rol de contrapeso al ejecutivo y que no caiga en manos de un solo partido político verdad en este caso sería de consecuencias impredeciblemente peligrosas que el partido de bukele tenga el control de la asamblea y que desde ese control de la asamblea no sólo viabilice el proyecto político del ejecutivo sin ningún contrapeso sino que además sirva para tomar como decíamos al inicio del programa el control del resto de la institucionalidad del país y entonces ahí tendríamos un sistema político al estilo juan orlando hernández en honduras que controla la corte suprema la asamblea el tribunal supremo electoral o al estilo de la pareja ortega murillo en nicaragua verdad que es un régimen antidemocrático donde la pareja presidencial controla todo el aparato del estado verdad y desde ahí se censura se reprime se persigue a los opositores políticos o en venezuela donde el presidente maduro tiene todo el control del aparato del estado verdad y en ese marco puede hacer también autogolpecito verdad por ejemplo cuando había una una asamblea legislativa dominada por la oposición se inventó una constituyente para sacudirse a la asamblea opositora entonces yo creo que en ese tipo de regímenes antidemocráticos sean de derecha o sean de izquierda nuestro país no debe caer verdad me parece que ahí entonces están esos desafíos fortalecer la institucionalidad y evitar que el partido de Bukele tome el control de la asamblea y que eso le sirva para no hacer ningún contrapeso al ejecutivo y para tomar el control del resto de la institucionalidad estatal llegamos ya a las seis de la tarde con cuarenta minutos gracias a quienes no se escuchan a través de las emisoras asociadas a arpas y quienes también nos ven en nuestra transmisión en facebook live estamos conversando con leonel herrera director ejecutivo de arpas estamos analizando algunos temas de la coyuntura nacional leonel esta semana bueno desde el fin de semana se inició en la asamblea legislativa la interpelación a funcionarios del gobierno específicamente a la ministra de salud y al presidente de la anda por la contaminación del agua que se dio el mes pasado en san salvador han finalizado estas interpelaciones o estos interrogatorios por decisión del pleno porque los funcionarios ya no estaban respondiendo las preguntas y ninguno ha asumido la responsabilidad por la calidad del agua que está llegando a las familias a las comunidades a las personas de san salvador que el presidente de la anda aceptó que no se pueden consumir que es la que distribuye la planta potabilizadora las pavas como ves esta situación a mí me parece que la presentación de estos funcionarios del presidente de anda y la ministra de salud fue un derroche de irresponsabilidad de no responder lo que se les preguntaba de burlarse de a propósito repetir respuestas un derroche de irresponsabilidad de desprecio a la institucionalidad porque esto de interpelar funcionarios es una facultad constitucional de la asamblea a mí puede no gustarme los diputados la asamblea que hay ahorita pueda que me parezcan diputados impresentables pero es un rol de la asamblea interpelar a los funcionarios del ejecutivo entonces es una falta de respeto a la institucionalidad no tanto a los diputados y diputadas que están en la asamblea a un proceso constitucional de parte de los de los funcionarios del ejecutivo que tuvieron este comportamiento creo yo que estos funcionarios deberían ser destituidos porque muestran una grave irresponsabilidad o sea estos dos funcionarios atentaron contra la salud de la población atentaron contra la seguridad de la población capitalina atentaron contra el derecho al agua de calidad que tiene cada salvadoreño y salvadoreña entonces deberían ser destituidos me parece a mí creo también que el las presentaciones de estos funcionarios también son representativas del del bajo nivel de competencia y del bajo nivel de de experiencia que muestra el gabinete del presidente bukele o sea realmente bukele tiene un gabinete de gente inexperta de gente que es poco sensible ante las condiciones de vida de la gente a mí me parece que deberían estos funcionarios de ser destituidos verdad la gente que apoya al presidente bukele exíjanle hombre exíjanle que ponga a funcionarios competentes y que respondan a las demandas de la gente ya que sean eficientes porque por eso se les paga como funcionarios públicos entonces a mí me parece que ahora he escuchado que hay intención de la asamblea legislativa de interpelar también a los que participaron en la toma de la asamblea con el presidente bukele al ministro de la defensa al de seguridad el de la policía yo creo que deben ser interpelados sus funcionarios también y deben ser destituidos a mí me parece que hay un montón de funcionarios del gobierno bukele que deberían ser destituidos fíjate que es bien contradictorio en arpas publicamos el que fue destituir la destitución de la presidenta del isdemo una feminista competente capaz relegada y otros funcionarios incompetentes incapaces como el de anda no son removidos entonces cuál es el criterio en el gobierno de bukele para quitar y mantener a funcionarios pareciera que la 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 los criterios son las relaciones de de cercanía de de amiguismo de de complicidades verdad yo no entiendo cómo bukele no puede destituir al director de centros penales que le ha causado tanto daño a su imagen con esto del del viaje que finalmente supimos lo pagó una empresa mexicana entonces no entiendo cómo no quita al presidente de anda y a otros funcionarios que son incapaces entonces yo creo que ahí en 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 el gobierno bukele lo que determina que un funcionario permanezca o no en el cargo no es necesariamente la capacidad la competencia la experiencia la eficiencia y el compromiso con las necesidades y los derechos de la gente el compromiso con la solución de los problemas del país sino que pareciera que son otros criterios verdad que el presidente debería transparentarlos que qué criterios son de amiguismo de relaciones de complicidad que qué es yo creo que es una pregunta que el presidente debería responder cuáles son presidente los criterios que usted tiene para determinar que un funcionario funcionaria siguen el cargo o que sea separado del mismo son las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos debemos finalizar la entrevista y bueno dejamos planteada para el presidente su funcionario le vamos a mandar al twitter la pregunta la respuesta a ver si no nos bloquea gracias a un saludo para toda la gente que nos vio y nos escuchó así es gracias amigos y amigas por su sintonía la entrevista de voces en contacto feliz noche voces en contacto presentó la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña la entrevista de voces en contacto